¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aventuras Croshingueras de Vuelta a... Y hoy volvemos a Samer, el pueblo de Gabri, y bueno, él va a saludar, saluda. ¡Hola, Croshingueros! Y bueno, antes de nada vamos a ver su DRP y demás. A ver, bueno, aquí tenéis el código de sueño que es el 7E0077E79D. Y luego las medallas, bueno, estas son todas las medallas que tiene. Le quedan solamente dos para completarlas. Y nada, pues cuando quieras, ¡oh no! Vamos a ver el mapa, los vecinos y todo eso, ¿vale? Bueno, aquí tienes a Cerecita, Vera, Fauna, Azulino, Minina, Lupo, Miki, Jereza, Rosy y Bombo. Vale, y bueno, antes de nada chicos, que la verdad que Jolín, lo llevo diciendo en los tres últimos Aventuras Croshingueras, ¿vale? Y además es que lo suelo decir al principio del vídeo, y yo no sé si es que no veis el vídeo y directamente veis el título de Aventuras Croshingueras. Y ya me estáis mandando el correo, que es lo que pasa. Pero Jolín, si queréis que os grabe, por lo menos veis los vídeos, que menos, ¿no? Y bueno, llevo diciendo un montón de días que tengo muchísimos pueblos pendientes, ¿vale? No tengo tiempo para todos. Entonces, hasta que no grabe todos los que tenga, no quiero coger más pueblos, porque se me acumulan los correos y luego me olvido de grabarlos. Entonces no quiero que pase eso. Hasta que no vuelva a decir, que espero que sea prontito, ¿vale? Creo que son unos seis Aventuras Croshingueras más o así. Hasta que no vuelva a decir, que ya podéis mandarme, por favor, no me mandéis ningún pueblo, porque es que no puedo, no tengo tiempo. Y es que el correo se me va, es que se me olvida, se me olvida, porque es que tengo un montón, es porque me mandáis para todo, me mandáis para Aventuras Croshingueras, me mandáis, bueno, luego lo que me llega de spam, ¿ok? Y eso, el caso, en cuanto yo vea que puedo, que tengo tiempo, que puedo empezar a quedar otra vez con la gente, no os preocupéis, ¿vale? Que yo os lo diré, si no que os lo diga Gabri, pobrecilla, que me ha tenido esperando, vamos, dos meses casi. No te preocupes. Y es que es eso, que no quiero que me tengáis que estar esperando ni nada. Entonces, por favor, esperad. Y en cuanto yo vuelva a deciros, ya podéis mandarme todas las fotos de pueblitos que queréis, pues me las mandaréis. Y otra cosita, para Aventuras Croshingueras los pueblos tienen que estar terminados, tienen que estar perfectos, ya que pues grabo pueblos que son muy bonitos, pues para que la gente apresuma del trabajo de su pueblo, ¿vale? O simplemente para dar ideas, ¿vale? Porque hay muchos pueblos que son hard, que igual no tienen tanto trabajo, pero las ideas son buenísimas, ¿vale? Porque no, hard no quiere decir que por ser hard ya tenga que ser el pueblo bonito, porque he visto yo pueblo hard, que la verdad que dan penita. Entonces eso, es una serie para sacar ideas y para poder intentar mejorar nuestros pueblos, y jolín, por ver los pueblos que tiene la gente por ahí. Entonces nada, que eso, que espero que muy prontito me vais a poder enviar todo lo que queráis, pero darme unas semanitas, unas semanitas y ya volveremos. Y bueno, venga, ¿nos guías tú? Bueno, como quieras, si quieres empezamos por la parte izquierda y luego vamos por la parte derecha. Vale, sí, yo creo que sí. Ay, espérame, si me giran las ruedas de la silla. Vale, ya. Venga, te sigo. Bueno, espera, a ver, nada más entrar. Vemos aquí que tiene una entrada de la estación súper bonita, con canales de agua, champiñones, flores de nieve. Y ahora sí, te sigo. Bueno, pues aquí tenemos la casa de un vecino y luego aquí pues he hecho como un paseo con árboles frutales y detrás tengo una combinación de pinos y árboles normales. Qué bonito. Y luego aquí pues tengo a RST, abandonado en el pueblo. Casi todos los que tenéis una zonita así lo tenéis ahí metido, ¿eh? Es que no falla, no falla, pobrecillo, me da hasta pena. Con lo cansino que es. Bueno, Ana, pena no, se lo merece. Aparte a él seguro que le gusta estar ahí en solitario para que no le molestemos. Bueno, luego aquí... Qué bonita las escaleras estas también. Gracias. Luego en la parte esta tengo el corazón de luces, que luego cuando vayas a la parte de abajo va a crear un efecto muy bonito. Vale. Luego me dices cuál es la zona que más te gusta para hacer, no sé, una fotito, ¿vale? Vale. Para la miniatura y eso. Vale. Luego aquí tengo mi primer tocón con un dibujo. Ah, la fuerza. Le he querido conservar. Y luego aquí pues una zona termal. Sí. Es que es bonito, ¿eh? Así guardar cosas en nuestros pueblos, en nuestros comienzos en el juego, ¿eh? Porque sí, hay mucha gente que lo comienza desde cero. Pero a mí es que me da muchísima pena. Yo no puedo. A ver, yo puedo... Yo lo de borrar el pueblo, nada. Por favor. Ni de broma. Esas siempre están desde cero, sí. Pero siempre conservando algo. Sí. A ver qué voy... Ay, lo que estoy viendo por ahí. Bueno, yo te sigo, ¿vale? Te voy a dejar a ti. Luego aquí tengo una entrada con una fuente con estatua. Qué bonita. Y por la parte izquierda tengo aquí una zona de camping. Oh, qué guay. Aproveché que se me fue un vecino y puse pues más cosas. La amplié un poco. Pues sí, Lara. Que sí, ostras. Es una zona muy bonita, ¿eh? Además que no suelo visitar acampadas así tan chulas. Tan chulas y tan grandes, ¿eh? A ver, visito acampadas que son muy chulas, ¿vale? Pero que tú le has puesto aquí un pedazo de sitio. Gracias. Está muy guay. Me gusta, me gusta. Bueno, y luego por la parte derecha, yendo a donde la fuente de la estatua otra vez, tengo aquí una zona de camping. Sí. Que esta es nueva. Qué bonita. Y bueno, esta es mi zona preferida. Oh, pues venga, vamos a hacernos aquí una foto. A ver. Ojo, es que es bonita, ¿eh? Bueno, vosotros ya sabéis, chicos, dejadnos en los comentarios del vídeo la zonita que más os haya gustado. Y luego si te sientas y le das para atrás, se ve en el hueco que hay en donde el trébol, se ve un cacho de corazón de luces. Sí, sí, le he dado para atrás. Para centrar la masa. O sea, si es que hemos hecho la foto y se ve un trocito del corazón. Esto está muy bonito luego cuando hay cerezos con flores ahí, rositas. Está muy bonito. Oh, sí, además es que tienes un montón, ¿no? Sí. Y luego aquí, bueno, la bomba de agua y un caminito para ir a la otra zona, pero eso ya lo usaremos luego. Vale, vale. Sí, luego vamos a ver primero la zona de abajo. Sí, vamos a acabar primero esta zonita de arriba. Oye, me gusta un montón, ¿eh? Gracias. Bueno, luego por aquí tenemos Bártulos y la comisaría. Luego aquí unas escaleras con árboles frutales y una pequeña zona residencial. Sí, qué bonita. Y aquí arriba, pues, el famoso cártel de tibet. Espera, que quiero una foto. ¡Ay! ¡Qué vamos a ver! Espera, espera, espera. A ver, quítate ahora. ¡Ay, qué te ha sido! ¡Qué me ha sido! Quita ahí, quita. ¡Oh, qué chula, por favor! Este cártel le puse en Halloween porque me gustaba mucho el diseño y me gustó tanto que ya no lo quité y se quedó aquí. Es que es chulo, ¿eh? A mí me gusta, mola un montón. ¡Oh, has cogido! Sí, me ha puesto mucho hacerlo. ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hice yo. ¿Y compartes diseños? Que seguro que lo estarán preguntando ahora muchos. No. Vale, bueno, lo siento, chicos. Es que solo he hecho ese. En los demás he cogido. Sí. Vale, entonces, tiene explicación. Bueno, y luego aquí el reloj de cuento. Una pequeña zona. Jali, si ya se le pregunto nada. Pero claro, si solamente tienes un diseño, es normal que... Claro. Bueno, luego aquí esto es una zona nueva. Sí. Que como se me fue parches, pues no salgo a coger y puse una fuente para beber. Oye, pues las he aprovechado bien, ¿eh? Me gusta. La verdad es que es una zona bonita. Y luego aquí arriba, pues el famoso bosque que tiene mi pueblo. ¡Anda! ¿Conservas algo de la vez que estuve, eh? Sí, este bosque, el cartel de Pikachu y... ¿El cartel de Pikachu estaba? Sí. Ostras, pues yo no me acuerdo, ¿eh? Bueno, a mí me suena, ¿vale? Haber visto ese cartel de Pikachu, pero ahora mismo no lo... No, no lo reconocía con tu pueblo. Y luego, pues una zona de... La zona del ayuntamiento que tampoco le ha cambiado mucho. Vamos, nada. Bueno, pasa nada. Pues yo lo veo bastante cambiado, ¿eh? Claro, tú porque al fin y al cabo estás aquí cada día. Pero yo desde la última vez que estuve sí que noto bastante, Jolín, se nota el cambio. Es normal que tengas alguna zonita parecida, pero que vamos, que parece otro pueblo, vamos. Sí. Bueno, lo de arriba era como una zona en plan para sentarse. Pues tenía un tocón y puse eso también. Y aproveché que había una roca y te puedes sentar ya en ellas. Sí, lo que me acuerdo de tu pueblo sobre todo es el mapa. Que la forma del mapa me gusta un montón. Es que es diferente. Sí. Luego aquí, bueno, pues una pequeña zona para sentarnos con amigos y unos regalos para el sueño. Qué chula. Espera, que es que no podía pasar. Ahí no te creció el tocón. No. Ah, Jolín. Qué pena. Sí, la verdad que sí, que siempre te fastidia algún arbusto que no crece, algún árbol o lo que sea. Sí. Luego la zona de las autocaravanas y aquí el falo. Eso es un champiñón que me regalaron y como no sabía para qué servía, pues lo dejé ahí. Ya, pero es una que ha contado. Bueno, sí, es una seta. Además es una seta. Es que hay mucha gente que además no lo sabe, ¿vale? A ver, para noviembre pues es la fecha de las setas en Animal Crossing, ¿no? Entonces durante todo el mes pues te pueden salir muebles. Eso sí, alrededor de los árboles casi siempre, ¿vale? Te suelen salir árboles o te suelen salir setas, además de los tocones, ¿vale? Y los tocones sobre todo, aunque los tocones salen siempre, durante todo el año. Sí, no sé. Yo creo que sí. Me parece que sí. Bueno, pues en lo que me sale también muebles. Y aparte, uy que me quedo sin batería. Y aparte, pues te suelen salir, esta seta, no me acuerdo cómo se llama, puede que sea champiño raro o algo así el nombre. Sí, algo así. Sí, pero te sale enterrado como si fuera un fósil y lo encuentras por ahí por el pueblo. Ah, pues no lo sabía. Sí, sí, sale enterrado por el pueblo. Y además se llama raro porque sale súper poco. Es más, tienes suerte, ¿vale? Porque yo he tenido, a mí algún año no me ha salido, por ejemplo, en alguno de mis pueblos. Que además la colección de bosque es de mis preferidas y solo buscan los muebles ese mes. Uy. Lo tengo comprobado. Bueno, luego aquí está la plaza. Oye, se nota que es una experta en aventuras que osingueras, me lo estás enseñando súper bien, ¿eh? Gracias. Y además que llevo la garganta un poco tocadilla, Jolín, ¿me estás haciendo un favor? Bueno, luego aquí un pequeño paseillo y aquí pues otra pequeña zona residencial. Qué chula. Una cosa, como las exposiciones no las tengo, las exposiciones siguen igual de la última vez, pero he retocado las casas. Las casas de los muñecos las he cambiado, si quieres entrar. Vale, vale. ¿A todas o a la tuya? Solo tengo tres y las he retocado, si quieres. Bueno, como veo que algunas son pequeñitas, ¿vale? Sí, esta solo tiene una planta. Venga, pues vamos a entrar ya que estamos. Y la vemos así rápido y ya. Que normalmente solamente visito una por eso, más que nada, pues no alargarlo tanto. Porque me acuerdo al principio que pasaba mucho tiempo. ¡Oh, qué chula! Es una guardería. ¡Cómo me gusta! Sí, yo decía lo de las casas porque como las exposiciones las tengo igual de la última vez, pues por si no, por si quería ver algo nuevo. Sí, yo creo que las exposiciones ya la gente directamente pasa, ¿eh? Hace un montón que no veo yo exposiciones. Bueno, si quieres entrar a la preferida de la que te gustó la otra vez. No me acuerdo de esa casa. De la exposición, ¿qué dices? Sí, de la exposición me refiero. Ah, no, si están igual, mira, si están igual casi prefiero ver las casas, ¿vale? Y ellos que quieren verlo, que se pasen por el vídeo, por el otro vídeo. A ver si me acuerdo de dejarlo en la descripción porque es que nunca me acuerdo. Y si no, pues nada, chicos, es muy fácil. Ponéis ahí en Google, Ana Destino Aventuras Crossingeras en Summer de Gabriela o de Gabri, no me acuerdo cómo lo puse. Y Dios saldrá. Y a ver, que no te dejo pasar, ¿verdad? Bueno, luego aquí un pequeño paseo. Vamos primero al ayuntamiento y luego ya entramos en mi casa. Sí, eso te iba a decir. Que el ayuntamiento no lo hemos visto. Bueno, luego aquí el seto redondo, creo que era. En honor, pues, al vecino que más me ha costado del pueblo. Ah, sí, ¿cuál es? ¿Qué es? Azulino. Azulino. Está su casa, ¿no? Sí. Y luego aquí... Y vamos, las he hecho a él ahí un homenaje. Un monumento. Un monumento. Y bueno, y luego aquí el ayuntamiento con una pequeña entrada con una fuente. Qué bonito, por favor. Oye, está muy bonita. Oye, por ahí lo hemos visto. Ah, sí, el faro, ¿verdad? Sí, hemos visto ya eso. Qué bonito queda. Yo es que no puedo poner, siempre creo poner en el ayuntamiento de destino, ¿vale? En mis ayuntamientos, una fuente, pero en Imperio no me cabe, en Kiyama tampoco me cabe, y en destino tengo una piedra. Y nunca... Sí, a mí me pasa eso por en la entrada. No podía hacer una entrada porque tenía dos piedras a cada lado. Yo también tengo piedras en las entradas. Bueno, en Imperio... No sé cómo he logrado hacer una entrada. En Imperio tengo suerte porque pude hacer en la entrada, no tengo piedra y pude hacer la zona del sumo casi, ¿no? Sí. Ay, que se me va, que se me explica. Bueno, ¿entro a la casita? Sí. Oh, qué bonita. He cambiado el exterior desde la última vez. Sí, sí. Por eso, es que además estuve mirando cuando me mandaste el correo, ¿vale? Estuve mirando el vídeo, ¿vale? Y hay cositas de las que sí que me recuerdo, pero ya te digo que el cambio que veo es muy grande. Bueno, esto es la última vez que fuiste. Esto sí que me suena, ¿eh? Es que esto no ha cambiado demasiado, pero como que al ver las habitaciones te rayaste, porque te dije yo que era un restaurante y tú al final terminaste diciendo que era un... ¿Cualquier cosa? No, un hostal o un hotel. Ah, no sé. Un hotel, pero es que no es nada de eso. ¿Entonces qué es? Es un hostal-restaurante. Ah, entonces tampoco me equivoqué tanto. A ver, el otro día sí que la gente me empezó a decir en los comentarios, pero Anita, ¿qué estás diciendo? En el último Aventuras Cruising en las Valle había unas violas que eran moradas y me equivoqué y dije, sí, las violas naranjas, pero porque estaba pensando yo en otra cosa, ¿vale? Sí, no, sí. Y me decía la gente, Anita, que las violas son moradas, que no son naranjas. Y me echaba la bronca. Pero a ver, que eso me pasa en Aventuras Cruising en las siempre. A lo mejor digo, sí, aquí tiene... No hay que no pasa nada. A lo mejor digo, aquí tiene cosmos y no sé qué, y son rosas. Yo pensé que me equivoco, ¿vale? Pero en realidad... Sí. Pero que es que no puede pasar a cualquiera, leñe. Pues sí. Y más, yo, que tengo a cuatro niños aquí detrás de esto, ¿vale? Tengo a cuatro niños por ahí, unos viendo la tele y otros. Ya mismo me voy corriendo con ellos. Bueno, pues esta es la cocina. Está Rubén, ¿eh? Está Rubén con ellos, tranquilos. Esta es la cocina y he cambiado un poco la distribución y un par de muebles nuevos que me han ido pasando. La cocina sí que la veo diferente. Sí, me dieron un par de DLCs japoneses y americanos en plan de comida. No sé si lo visteis, ¿vale? Pero hay una cocina que no me olvido de ella, que además es uno de los primeros aventajeros chingueras que grabé. Y es el pueblo de Kamui. No sé si lo habréis visto. Ay, me suena. Aventuras chingueras, creo que se llamaba el pueblo Eiren de Kamui. Bueno, buscar aventuras chingueras, el pueblo de Kamui. Tenía, aparte de que el pueblo era precioso, ¿vale? Es de los primeros pueblos que grabé, como os digo. Entonces no existía hat ni nada. Está todo currado por él, ¿vale? Y tenía también una cocina que era divina. No sé si... Lo del principio era un bar. Un bar con postres, palecir, helados y esas cosas. Que me he metido aquí sin querer, ¿vale? No, no pasa nada. Esta sala sí que la he modificado mucho desde la última vez. Porque antes no se podía entrar al fondo. ¿Es un restaurante nupcial? ¿O de lujo? Que parece que van a no celebrar aquí una boda. O algo así de lujo. Qué bonito, por favor. Gracias. Vamos a girar. Muy chulo. Y oye, no falta detallito, ¿eh? Además ahora es más fácil decorar las casas desde que han puesto para poder mover los muebles. Como en Anima Crossing Happy Phone Designer. Que a mí eso, la verdad, que antes tener que ir empujando los muebles que te equivocabas, que quitabas el que no era, me desquiciaba un poquito. A mí también. Y aún así, fíjate que mis casas todavía no las he hecho. La Winsie que me las hacía. Tenía las casas súper chulas. Aquí soy una vaga. Bueno, pues esto es el baño. Se supone que es el baño de las habitaciones. Pero como la habitación está arriba y no tenía ninguna otra sala para ponerlo, pues lo puse aquí. Un pedazo de baño. Ya quise ir a ayuno así, ¿eh? Muy bonito. Gracias. Con música y todo, que no os falte. Nada, música es lo más importante. Sí, hay que concentrarse para hacer nuestras cositas. Bueno, luego aquí está la habitación. Qué chula. Ojo, la zonita para leer. Sí, eso que no es fácil. Sí, eso que no es fácil. El ordenador. Qué bonita. Y luego la cama, ¿cómo no? Ay, con perrito y todo. Guay. Este es el que sale en unos ojos. Sí. Pero tiene cara de bueno el tuyo. Le puedes poner también la cara de malo, ¿eh? Ya. Y bueno, nos queda la de abajo. Oh, ¿esto qué es? ¿Un vestuario? No, la de abajo son los baños públicos. Ah. Cuando no te quieres meter en el... Y he creado una especie de efecto en el que si mueves la cámara hay una radio detrás. Ya, ya la he visto. Pero si no la mueves parece que no hay nada. Ya, es que cuando he entrado no se notaba. Pero la manía de girar ya ha sido el momento cuando la he visto. Pero sí que es cierto, ¿vale? Que si no giras la cámara... Oye, me gusta mucho cómo te has currado el pueblo, ¿eh? Me encanta, de verdad. Que me encanta visitar pueblos así, por favor. Los pueblos, los que me enviéis pueblos, que sean pueblos así. Como el de Gabri. Que se vea que lo habéis hecho con mucho amor, con mucho cariño. Y si no, vuestros pueblos no están así. No os preocupéis, que están los obreros cruxineros. Yo no puedo ir, ¿vale? Por eso está el grupo de obreros cruxineros. Porque como yo me era imposible poder ayudar a todos, pues para... Ahí siempre hay alguien, siempre hay alguien que quiera ayudar. O vosotros mismos también podéis ayudar. Entonces, bueno. A ver. Bueno, esta zona de arriba, si pasas por el puente, hay como un pequeño paseíto con una combinación de arbustos y árboles y un par de rosas. Más o menos por donde hemos estado antes del reloj era, ¿no? Sí. Y luego aquí abajo, pues, el banco de cuento. Con vistas al mar. Oh, qué bonito. Una sala de descanso muy chula. A ver, ¿qué me meto detrás? Bueno, luego aquí está la farola redonda y un par de árboles ahí... Ahí puestos. Y luego aquí la cafetería con una zona para tomarse el café. Ah, vale, que estás a mí. Y estoy aquí. Oh, qué chulo. Una terracita. Sí. Más o menos. La playa también la tengo un poco decorada, pero es más para los sueños. Bueno, no pasa nada. Pues te sigo siguiendo. Luego aquí tengo otra casa decorada. ¿Entramos? Sí. Si quieres. Tiene dos pisos solo. Vale, de acuerdo. Oh, qué chula. Destino Zen. Sí, es que me pasaron muchos DLCs japoneses y me gustaban todos. Entonces me hice una casita. Es que estas salas es que quedan preciosas, ¿eh? Y luego con la música y todos los detallitos, la verdad que es genial. ¿Tú puedes encender la luz de la sala? Porque yo no. Sí, sí que puedo. La enciendo. Bueno, da igual. Estaba ahí. Luego aquí la habitación, en plan, ¿sapo? Es que no sé por qué. ¿Ves? Solamente puedo encenderlas y me acerco a las lámparas. A ver, tú dale al interruptor. Ah, no, bueno. Es que esta casa no es la mía, claro. No puedo entonces. Ah, vale. Pensé que sí podía. Vale. Qué chula. Claro, es verdad que si no es la tuya no puedes. Oye, tienes a Mirina y... ¿Es Lupe o es...? ¿Es Lupe? Mirina y Lupe, sí. Ya Mirina la tengo también en destino, ¿eh? Ay, Lupe, qué bonita es. Hacía días que no la... Que no veía yo a Lupe por ahí. Pero no la tienes ahora, ¿no? No, se me fue... Igual que Pachi. Ay, va, que me he salido. Hay otra habitación, ¿no? Sí. Espera, espera. Que entro de nuevo. Ay, jolín. Qué prisa tiene esta muñequida. A ver. Ahí. Era la de abajo. Sí. Bueno, y aquí un pequeño baño termal a lo Japón. Qué guay. Vale. Bueno, pues vamos a acabar de ver el pueblo. La verdad es que esta me encantan, ¿eh? Las combinaciones y todo. La gente va a poder sacar un montón de ideas del pueblo. Lo veo muy diferente, ¿eh, Gabri? Vale. Bueno, luego al lado de esta casa he puesto una pequeña zona de relax también. Ah, sí. Espera, ¿que no me puedo sentar? Vale, ahora. Qué chula. Sí, porque aparte, Vera fue una de las primeras vecinas que conservo de casi los primeros días que tuve el puerto. Sí. Jo, qué suerte. Eso sí que mola, tener vecinos desde el principio. Pues yo conozco gente, ¿vale? Que tiene el juego casi desde que salió y todavía tiene algún vecino. De hecho, Eli, creo que sí que conserva varios vecinos. Que si no sabéis quién es, ¿vale? Pasad por su canal que se llama Jugando a tu lado. Subo un montón de vídeos de Animal Crossing. Y vamos, es que es un amorcito. Es encantadora. Yo la quiero mucho. Es administradora de mi grupo Imperio Destino Animal Crossing. Entonces, digamos, que ya os digo que es de totalmente confianza, que es un amor. Y ya. Bueno, pues luego aquí otro cartel de Pikachu. Sí, me he fijado. Y la entrada, pues, al parque. Qué bonito. Jo, está muy chulo. Además, queda muy... Oye, quedan muy bien las flores esas con la bola de barras, ¿eh? Queda bonito. Bueno, pues aquí el parque con el banco de madera y la bola de barras. Y luego aquí el arco de flores para en plan entrada. Qué bonito. El arco de flores a mí me encanta. Es que es súper chulo. A mí también. Bueno, luego aquí un vecino. Que por su culpa tuve que modificar el parque. Qué raro, ¿eh? Que por culpa de un vecino... Es que... Es que... ¿A quién no le ha fastidiado un vecino alguna zona que le guste mucho? A ver, dejadme en los comentarios, ¿vale? Zonitas que os haya costado mucho trabajo. Y quién ha sido ese vecino que os las ha fastidiado. A ver, ¿cuáles son vuestros vecinos odiados? Ay, el faro. Ay, el bolillo, perdón. ¿Veis cómo soy... Qué chulo. Sí, aquí hay una pequeña zona con el faro. Espera, hácenos aquí una foto. Ponte a mi lado. Que me gusta mucho la zona. Vale. La de la que está súper bonita. A ver... Tú súbete. Vale, luego en la zona de la playa aquí tengo una cosa. Oh, veo que tienes un montón de cosas lo que decías para los visitantes de los sueños, ¿no? Sí. Para ti. Oh, no. No hace falta, de verdad. Pero muchísimas gracias. Ay, que se pasa de largo. Muchas gracias por los regalos. Además que te regala una cosa que en el anterior vídeo de Aventuras Cruisingueras la querías mucho. Ah, sí. Espera, que las voy a abrir, ¿vale? Y luego miro lo que son. A ver. Una mesa de DJ. Mira, eso me mola. Foto de mi nina. El chococorazón. Y la foto de Bombo. Oh, la mesa esta. Muchas gracias, Jolines. Es que la que después de ver mi exposición de discoteca. Sí, sí, es verdad. La mesa de DJ. Ya me acuerdo cuál es. Ostras, qué chula. Oye, yo ya estoy aquí cabalando. A ver dónde. Igual la pongo en unas cosas. Ah, no, es que las tengo llenas. Jolines. Ya haré algo. Que además como quiero cambiar mi casa, ¿vale? Y si no, en una de las otras casas. Pero vamos, que me la voy a poner donde sea. Muchas gracias, de verdad. Nada, que la disfrutes. Sí, sí, a ti digo yo que sí. Bueno, luego la zona esa de la playa la tengo decorada para los sueños. O sea, no hay mucho. Vale, vale. Y bueno, creo que hemos visto ya todo, ¿no? Sí. Bueno, luego ya pasas ese puente y vuelves a la zona del camping. Bueno, pues vamos a despedirnos. Vale. De verdad, que pasa el pueblo. Menúa currada, ¿eh? Gracias. Precioso, precioso. Vamos, yo te doy un 40, un 40. Mira que no me gusta dar puntuaciones. Un 40 de 10, ¿eh? Mira que no me gusta dar puntuaciones. Pero bueno, despídete, guapa. Adiós, chicos. Y nada, chicos. Pues lo dicho, dejadme en los comentarios todas las cositas que os he comentado y demás. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle un like por el trabajazo que tiene tan bonito. Un pueblo natural sin jaz que me quise sanita. Es que los últimos pueblos que graban son todos jaz. No es que sean todos jaz. Es que si me mandan más pueblo jaz que pueblos normales, pues yo qué quieres que haga, ¿no? Pero vamos, que a mí, ya veis que yo grabo lo que me echéis. Y bueno, nada. Un besito muy grande a todos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!